Más información www.mesmerism.info Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos al palacio! ¡Al palacio tenemos que llegar al palacio! ¡Al palacio! ¡Y no venga con su candidato acá! ¿Por qué? ¿Te quebraste el pie o cuándo? ¿Cuándo es mal de la circulación? Sí, creo, algo así. ¡Vamos al palacio! 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 Gracias por ver el video.